No sé qué hacer, no sé qué decirte Ya van semanas sin saber Me pregunto cómo estás Si estás triste, ¿dónde estarás? Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti La noche cae Siento que aún te tengo Pues de mis sueños no te vas Duele pensar Que lo que vivimos Tiene un final Pero si algún día me extrañas Y decides regresar Y decides regresar Seré tu héroe Haré lo imposible para ti No quiero perderte No quiero perderte Oh baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Sin ti Sin ti no puedo respirar Sin ti no puedo respirar No quiero perderte No quiero perderte бы Haré lo imposible para ti No quiero perderte Oh baby, no hay vida ni suerte Si no puedo tenerte Seré tu héroe Solo para ti Gracias por ver el video